De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juan y Ca y Chan Chan en el mar cernían arena Como sacudía el jibre a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero setar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De oynatizado Antonio Lozano Inpyro vio para Marcanet, llego a puesto voy para marcanet, llego a cementer stream Inapidaregem nano, llego a puesto Porken olan Música De Alto Cedro voy para Martané, llevo a Cueto voy para Mayarín. Música De Alto Cedro voy para Martané, llevo a Cueto voy para Mayarín. Música De Alto Cedro voy para Martané, llevo a Cueto voy para Mayarín. Música De Alto Cedro voy para Martané, llevo a Cueto voy para Mayarín. Música De Alto Cedro voy para Martané, llevo a Cueto voy para Mayarín. Música Música